Desahójate, yo sé que te va mal Aunque no lo creas conmigo puedes contar No aprovechaste la suerte que te dieron Te fuiste con él por el maldito dinero Pero que más te salió, que más te salió Y el nuevo quien te vio y ahora fui yo Está cansada de reír Y el corazón en cero Y el corazón en cero Está cambiando el sentimiento Por el maldito dinero Por el maldito dinero Está cansada de reír Y el corazón en cero Y el corazón en cero Está cambiando el sentimiento Por el maldito dinero Por el maldito dinero